Con la participación de los establecimientos educacionales y fuerzas vivas de la comuna se desarrolló el tradicional desfile en conmemoración a la patria en su aniversario número 206 de la primera junta nacional de gobierno en Algarrobo. Para el alcalde Jaime Galvez este tipo de actos hace reforzar el lazo de las comunidades y su compromiso como chilenos. Lindo desfile, mucha participación de los colegios, muy linda la presentación de muchos cursos, todos con trajes típicos, mapuche, etc. O sea, una muy buena preocupación de toda la comunidad escolar y también de la ciudadanía, grupos folclóricos, la escuela de fútbol, primera vez que participo en desfile, también el taller de gimnasia artística, ambas escuelas han tenido mucho éxito en estos cuatro años. Así que esta presentación la verdad que me ha dejado un sabor muy grato, sobre todo que es mi último desfile y veo, digamos, que esto es una demostración del apoyo también de los adultos mayores, por ejemplo, con todo lo que se ha trabajado con ellos. Reconocimiento a la vía del ejército hace este tipo de actos para el oficial militar presente, quien hace sus agradecimientos al respecto, como también su postura y responsabilidad ante la ciudadanía. Fue un lindo desfile en honor a la cloridad del ejército y nos sentimos muy orgullosos de que la ciudadanía nos dé este bonito desfile. Compromiso de los estudiantes y sus padres fue lo que destacó la concejal Yolanda Yañez. Felicito como todos los años a los padres apoderados y profesores, a los colegios, se han destacado con sus hijos, muy bella presentación la verdad, así que los felicito. Para el concejal Fernando Gómez, este tipo de actos hace bien a la comunidad en general, sobre todo por lo cívico y la historia que trae consigo. Estuvo bien buena la presentación de las fuerzas vivas de la comuna, estuvo presente hoy día y eso significa que la gente está comprometida con la patria y la municipalidad, por supuesto, hizo toda la labor de acuerdo a los índoles en la cual le corresponde. Desde los más pequeños hasta los más adultos, como también participativos y voluntarios, estuvieron presentes en este acto que hace recordar los primeros pasos de nuestra independencia nacional.